Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy José Ultimate, estamos aquí un novio para este canal y sí, tengo la misma ropa porque estoy ahora creo que tengo algo de tiempo para grabar no sé, no veo más, antes de irme a dormir porque tengo que trabajar mañana y bueno, vamos a hacer una nueva video-reacción así rápida a una padoya animada bueno, del canal Price Vegeta sí, un canal bastante cristiano por lo que se ve vamos a seleccionar a este un minuto más que bueno, esta animación para Dory que hice, Dory se encuentra con la... con... uh, otro ojo como se le cante con la corte y bueno, Dory se encuentra con Kale, bueno así es... esta padoya animada así que vamos a ver que contiene esto y... ya está subtitulado logré los subtítulos y bueno, vamos a verlo acá todo y bueno, sin más preámbulos voy a la play y ya... Ok 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 Hace mucho tiempo desde que mi película se hizo. No estoy en cuenta con los trendes de hoy. Es bien, por favor, un besito. Gracias. ¿Puedes elegir Pokémon? Quiero ser el mejor. No, eso sería embarazante. Ok. ¿Sabes? Yo vi tu película. Tienes una gran transformación. Si quieres, lo puedo mostrarles. ¿Qué formación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? 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 oí que joder, cómo lo viene cerrado ok, no se me sabe no podía faltar música de Deadpool ok me corto el caso que hacía de Goku donde está Nada de Pokémon no lo se, creo que se da referencia a otro video que capaz no lo vi, y bueno si lo va a hacer bastante interesante, y bueno, creo que sin nada mas que comentar acá, bueno, de me gusta, y bueno vamos a ver alguna mas y creo que lo dejaré por hasta acá nomás ok ok, ¿qué hago eso? bueno, espero que esa música no tenga copyright no, acá está ¿cuá? ¿qué? ok, el bolillo ok, saca feo oh, está ayudando ¿Qué hojas, mío? ¡Ah! ¡Las que se colgó! ¡Oh, la mierda! ¡Oh! ¿What? ¿Malo, no? ¿Ve? O sea... ¿La defra también se transforma en Broly? ¿What? No entiendo Pero bueno, sí, la animación también ¡Eh! Cortito nomás Fue medio abogado esto ¿Cómo olvidar cuando Toriyama hizo canon a Broly pero le puso sed? Ok, este comentario fue hace... ¿Tres años? ¿Tres años? Cuando aún no sabía que Kade era la verdadera sorpresa y dije No, ok... Ah, esto fue bastante antes ¿Qué es el T-A, ok? ¿Se adelantó en animar? Bueno, no importa Bueno, a veces así se parecen algo a Broly o al Pen-A al menos Y además se me hacen Goku, no? Bueno, no importa Eh... Ok, creo que la video reacción la dejaremos atacar nomás Si te ha gustado, puedes darle una me gusta, compartirlo, suscribirte a este canal para más video reacciones como este Bueno, ya me adornillo porque... Ya está muy tarde, creo que son las 2 de la madrugada, no sé Y... Bueno... Y mañana tengo que trabajar Si, mi video es interesante antes Eh... Bueno... Creo que... De donde? Dejare los videos originales abajo en la descripción Que creo que son dos nomás los que dije Y bueno... Y creo que yo me despido hasta acá nomás Soy Jose Ultime Y nos vemos en la próxima Bye, chao, adiós ¡Suscríbete al canal!